Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Roman Berue2 Vamos con los regates más efectivos Vamos con la ruleta Bueno, vais a ver en el mando Ahí está, vale, empezando desde abajo Media vuelta hacia arriba Para salir por la derecha Por el lado derecho, para salir por la izquierda Por el lado izquierdo Pero yo os recomiendo que lo hagáis así Como estáis viendo, vale ¿Veis? Una vuelta entera Yo lo recomiendo así Incluso si dais la vuelta entera Y dejáis el joystick hacia abajo Esto es una cosa que no mucha gente sabe Os hace una doble ruleta Dependiendo del jugador que estéis utilizando Por supuesto, vale No esperéis grandes cosas con un jugador Que no tenga mucho control de balón Pero bueno, aquí estáis viendo como Con Cristiano Ronaldo Bueno, las diferentes ocasiones Por así decirlo, ¿no? Y como, bueno, pues es muy buen regate Para irse de cualquier jugador De cualquier... Del portero incluso En cualquier parte del campo, ¿vale? Ya sea en ataque O en ataque, digamos, finalizando O incluso en el centro del campo, ¿vale? Es un regate que sirve Para cambiar la dirección Y despistar al rival Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Y importante, ¿vale? Lo que decía Si queréis probarlo Es una cosa que no mucha gente sabe Esa doble ruleta, ¿vale? Simplemente es Damos una vuelta completa del joystick Y lo mantenemos Hacia abajo, ¿vale? Lo mantenemos Y nada Sin más, chavales Os dejo con esos... Con esos goles Que siempre os dejo Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Like al vídeo Favoritos Y nos vemos Chao, chao, chao Cuando la punta de mi boli Toca el papel Godas de tinta Forman una capa Bajo mi piel Cuando la música me atrapa No puedo volver Cuando me pongo los cascos Y llega el amanecer Vuelvo a nacer A permanecer Sin retroceder Las puertas que me cierran Se abrirán otra vez El subir de nivel Ve sin darme por vencido Me verás tocado, bro Pero jamás hundido Escribo bajo la influencia De saber que sigo Tengo la convicción De que anduve perdido Yo no me rindo He resurgido Podréis verlo Podréis verlo Casi he batido herido Pero más fuerte vuelvo Y dejando atrás la envidia Porque vengo desde abajo Dime dónde están Los que critican mi trabajo Apartando, respirando Con la mirada al frente Exigente Yendo siempre a contracorriente Me noto diferente Me la suda lo que opine Si el rap nos une Tu hipocresía nos divide Admiren al artista Por lo que te da No cambiaré el acento Porque es mi sello de identidad Escupo la verdad Sin cash, ni fan, infame Sigo Sin ostentar Soy indomable Y pocos pueden decirlo Aprendo de los detalles De los errores del ayer De leer entre líneas Nunca me olvido Quedan cosas por hacer Por ello no me limito Todo lo que me callé Hoy se lo escupo al micro No te voy a mentir, bro Paso de fingir Así suelto este veneno Porque lo necesito Esculpo cada hit Palabra a palabra Cuando las ideas brotan La llama no se apaga Si me falta inspiración Mi voz resaltará Y le escupirá la cara Al que me dio la espalda ¿Quién se salva? Aguanta sin dejar de avanzar Cuando hayas fracasado El pasado vendrá Y tus amigos ya no están Tú solo tendrás la música Proteja a la familia Porque la familia es única Ando por un sendero Siendo sincero Tenaz y lo prefiero Hoy seco el es mi sitio Y sé de donde vengo Me mantengo leal Pasajero de este tren Compañero fiel de la soledad Esquivo la presión Escribo pa' evadirme Rendirme nunca fue la opción Que el corazón elige Él se enrique Como quiere Nunca finge Y me exige Tan solo ordena los poemas Que mi mano escribe En declive emocional No me refugio en el alcohol Si algo me perturba Agarro el polígrafo con rabia Y me desgarró el alma En cada párrafo Es la razón De que el rabo Y sea mi psicólogo Demasiadas cosas Perdemos mientras odiamos La vida se te escapa Como el agua entre las manos Hermanos Entre rejas La lección ya está prendida Es para que escojamos El camino en nuestras vidas Sin salida En el barrio Sin trabajo Tengo claro Que hay facturas que pagar Y el papel hay que buscarlo Creo en lo que hago Sin nada que lamentar Paso de pensar En un contrato Que no va a llegar Tenalti El árbitro señal Al punto fatídico Vengo a superar Al que por encima esté Afronto la rivalidad Jamás me verás perder Pues el caer No es lo mío Asimílalo Mani obra radical Mi rap lleva la firma Del legítimo Así lo hago Así lo vivo Y aquí sigo Siendo el de antes Con mucho más estilo Definible me define Insoportable En el micro Soy un vivo Y doy rap agresivo Si te crees un dios Yo soy el anticristo Si te ves como el mejor Soy yo el que la ilusión Te quito Si te ves en lo más alto Debajo del podio Se poeta del asfalto Te hará morder el polvo Prepárense Vamos a la ofensiva Con rimas de caché Dispuestos a gastar saliva Y sin huida La competición está servida Y Namar 26 La meca del flot Me olvida No te compares Y si no lo intentes adversario Soy mejor que tú Aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan Yo sé lo que hablo Eres patético Aunque estés manejando el cotarro Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Sin obstáculos